La Escuela de Formación Deportiva Los Delfines del Carmen de Bolívar estuvo participando el fin de semana en el primer intercambio deportivo de fútbol sala realizado en la ciudad de Cartagena. El evento se realizó en el Coliseo Bernardo Caraballo de esta ciudad. El intercambio deportivo se hizo con la Escuela de Fútbol Sala del Barrio Chino de la ciudad de Cartagena. Las categorías participantes fueron sub 9-10, sub 11-12 y sub 13. Delfines ganó cuatro encuentros de los seis realizados. Esto deja ver el buen nivel deportivo de los niños practicantes de esta disciplina en el Carmen de Bolívar. En total, 35 niños viajaron a la ciudad de Cartagena para este intercambio deportivo. Esto se dio gracias a la ayuda de Dume Turbay Paz y el acompañamiento del alcalde del Carmen de Bolívar, Francisco Vega, y la primera dama del municipio, Heidi Sierra. Imer Alvis, Noticias Telemontes de María.